¡Aplausos! Cariño mío, vámonos para Feria, cariño mío Cariño mío, y después de la Feria para el Rocío Y después de la Feria para el Rocío Feria gitana, ole, ole, feria gitana, ole, ole, feria gitana Orgullo de Sevilla, o a Triana Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana Y le pusieron Triana Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana Y le pusieron Triana La bautizaron en el río, los gitanos de la Cava La bautizaron en el río, los gitanos de la Cava Bailamos piso con arte, muchos huevos en adobo Muchos vino y alegría Y allá prendieron los moros, y a bailar por pulvería ¡Ese pañuelo de cuello no lo vaya a lavar! ¡Ese pañuelo de cuello no lo vaya a lavar! ¡Ese pañuelo de cuello no lo vaya a lavar! ¡Ese pañuelo de cuello no lo vaya a lavar! ¡No lo vaya a lavar! ¡Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar! ¡Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar! ¡Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar! ¡Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar! ¡Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar! Cerquita de la fuente había un retablo Había un retablo, cerquita de la fuente había un retablo Cerquita de la fuente había un retablo Había un retablo que todos preguntaban quién era el santo Que todos preguntaban quién era el santo Decía mi abuela, decía mi abuela, decía mi abuela Me lo compran en huella con tu asombrada